Mi madre me dijo... Mi madre me dijo que era irritante que los androides hayan acabado con todos y quería destruir a esos malvados para tener un futuro feliz sin preocupaciones Pero el primer interés de todo esto era averiguar el punto débil de estos androides mientras Goku peleaba con ellos Pero si resultaba imposible, podíamos traer a Goku al futuro en esta máquina del tiempo para que pudiera eliminarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!